Buen día, escuche con atención, ¿sabía que incluso si usted ha cometido algún delito, aún puede obtener la autorización para ingresar a Canadá? Interesante, ¿no? Bienvenidos a Visas Hoy, donde nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense, Jesús Hernández, nos va a desarrollar este interesante tema. Bienvenido Jesús. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Rosana. Así es, bueno, suena casi increíble que esto pueda suceder, sobre todo si ponemos a hablar el tipo de delito del que estamos hablando. ¿Nos podrías explicar más en detalle este tema? Así es. El asunto es que aquí la ley de inmigración canadiense refleja claramente que una persona que ha cometido un crimen o fue declarado culpable de un crimen puede tener problemas al entrar a Canadá. Dicho de otra manera, puede ser prohibida la entrada al territorio canadiense. Puede ser un crimen menor o puede ser un crimen grave, ya sea un robo, un asalto, un homicidio, tráfico de drogas. Esto ocasionaría que el gobierno va a tener que ver si es que no puede hacer un daño a la población canadiense. De ahí el concepto de prohibición de territorio, que significa que la persona no puede acceder. ¿Qué pasa en los casos donde la persona ha sido declarada culpable antes de los 18 años? ¿Es que es posible que pueda entrar? Sí, es posible que pueda entrar, pero hay que tener en cuenta varias de las condiciones que pueda ser en el proceso. Por lógica, ustedes pueden comprender que sería el hecho de desde hace cuánto tiempo fue la infracción, el tipo de infracción que se cometió. También si ha pasado el tiempo de rehabilitación, cinco o diez años, es que se han cometido dos crímenes menores. Es todo un cálculo jurídico que se hace ahí, pero lo importante es que sí se puede tener. Técnicamente una persona que han pasado ya después de diez años del problema está rehabilitada. ¿Es que se puede solicitar una rehabilitación individual? Uy, estamos hablando claramente de un crimen que se cometió al exterior de Canadá y puede solicitar una rehabilitación. La puede ser de dos maneras. La más común, la más importante es que antes de entrar se haga el proceso de rehabilitación, que puede ser 200 dólares cuando es un crimen menor o puede ser hasta mil dólares si es que es una gran criminalidad, un crimen mayor. Hay actos de gran criminalidad que no pueden tener rehabilitación, pero depende caso por caso, por eso es importante analizarlo. Y algo importante, no es lo que usted cometió en su país, no es lo que usted fue penalizado en su país, no es ni siquiera que ya no aparece ningún antecedente criminal en su país. Tenga en cuenta que no se considera lo que la condena, lo que pasó en su país en cuanto a que esté ya limpio. No, no, no. Lo que significa es el acto que usted cometió en su país, por ejemplo, golpear y fue en su país registrado, se evalúa ese mismo acto en Canadá. ¿Cómo se reflejaría al día de hoy o en el momento en que cometió el acto criminal para el reflejo del código criminal canadiense? De ahí que hay que hacer cuando se hace este tipo de aplicaciones una expertise, es decir, un experto en derecho criminal para que se enfoque claramente que en el momento que se tuvo el evento, fueron esas circunstancias y para eso mismo, si ya no existe sus archivos, pues tendríamos que les recomendamos fuertemente que los consiga para que pueda presentar bien los eventos que sucedieron y poder hacer un buen análisis de la rehabilitación. ¿Es que podría pasar que la gente de inmigración o la gente de frontera pueda decidir las razones por las que suplantan los riesgos que una persona pueda tener en este territorio? Sí, esa es la otra aplicación. La otra aplicación es que pueda llegar directamente acá a la frontera. Obvio, si ya tiene visa, por ejemplo, si no tiene visa va a tener que declararlo y son las razones por las cuales le pueden llegar la visa, pero si ya se encuentra en la frontera canadiense, sucede mucho con las personas americanas o las europeas que llegan y pues aparece en el sistema el problema que tienen y cuando llegan acá, ups, viene a entrar, pero es que espérame, no le puedo dejar la entrada, no tiene una previa rehabilitación. Bueno, entonces ahí el oficial de entrada analiza, ve las circunstancias. Es muy común, por ejemplo, de alcohol en el volante, que en Estados Unidos lo agarra con alcohol en el volante, es decir, se tomó una cervecita y lo agarra la policía. Entonces ya eso es un acto criminal en Canadá. Si hubiera cometido en Canadá lo mismo, sería acto criminal. No puede entrar a Canadá, pero el oficial va a decir, bueno, hace cuánto tiempo fue, qué circunstancias, por qué quiere entrar. Es que voy a entrar a ver a mi hijo que se encuentra acá y fue una que cometió eso hace cuatro años. Bueno, pues es muy probable que va a decir, ok, no hay ningún problema, puede entrar aquí a poder aplicarlo. Bueno, hemos hablado de los delitos que han cometido al exterior, pero qué pasa con las personas que han cometido delito al interior de Canadá. Oye, también sucede que hay personas que, por ejemplo, llegando a Canadá por ignorancia o porque pensó que iba a ser fácil pasar, al día de hoy traen algún pasaporte falso o algún documento falsa y entran a Canadá y el oficial los detecta y le va a decir claramente, bueno, señor, usted está entrando con una identificación falsa. Entonces, es un acto que se comete aquí en Canadá y eso va a ocasionar que es un delito al interior. Cuando las personas tienen un delito al interior de Canadá, bueno, aquí hay que hacer otro procedimiento que se le llama a la Comisión de Libertades Condicionales de Canadá. Y aquí el procedimiento, pues, es diferente y cuesta 631 dólares más las pruebas del antecedente criminal que podría ser en total 644 dólares canadienses. Y, pues, eso puede hacer que la persona, pues, bueno, quede limpia de acuerdo a las condiciones de la Comisión de Liberación Condicionales de Canadá para que no tenga ningún problema de antecedente aquí en Canadá. Y es que si alguien viene a Canadá, ¿podrá obtener algún permiso temporal mientras espera? Uy, hay permisos que se pueden dar. El costo cuesta 200 dólares. Eso dependerá el tiempo. Si es menos de cinco años, es de la pena completa. O sea, hay que calcular también, no desde el día que se cometió la pena, sino desde el día que el juez dio la sentencia y dijo, ¿sabe qué? Pues, está usted condenado y pagó la multa y todo lo que tiene la prueba de que ya acabó su condena. Ya, varias personas en ocasiones vienen o en sus países tienen un problema, lo dejan dormir, no pagaron la multa y, pues, técnicamente no ha terminado su condena. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso es que es importante que cuando usted piense venir a Canadá o hacer un proceso migratorio o hacer un proceso de residencia, hay que evaluar antes de, porque es muy triste en muchos casos que hemos tenido de personas que no tienen un asesor, un consultor o que no vieron este pequeño detalle de actos o hechos que pasaron hace mucho tiempo. Hacen su proceso que dilató años entre la embajada y son rechazados al final. ¿Por qué? Porque la embajada va a buscar hasta en sus países si hubo accidentes, si en el accidente hubo un herido y si el herido tiene una acusación criminal, porque cuando hay un herido y que fue de alguna circunstancia culpable, pues, aquí en Canadá sería un acto criminal. Entonces, mismo si en su país no, no pasó nada, no tengo nada, mire, mi récord está bien, tengo todo en orden, no tengo antes del pasado judicial, pero si la embajada, al prohibir documentos de los archivos nacionales, encuentra ese hecho, le va a preguntar, oye, ¿qué pasó en esta ocasión? Mismo si no tiene alguna acusación, va a hacer preguntas y si las respuestas no son correctas, va a rechazar todo el proceso. Y en el caso de los refugiados, ¿cómo sería esto, Jesús? Bien, en el caso de los refugiados es algo particular, porque en primer lugar, hablemos de la llegada. Si alguien va a entrar de manera regular o irregular, o por el aeropuerto directamente, va a tener el oficial siempre, en la primera entrada, una, que se llaman los puntos de entrada, la cuestión de la verificación criminal. Si el oficial considera que la cuestión criminal o antecedente criminal, porque van a sacarle sus huellas y van a verificarlo ante el FBI a nivel internacional, aparece algo menor, pues, igual va a continuar su proceso de refugio, no va a haber ningún problema, y, pues, va a irse a su audiencia, y mismo en la audiencia van a aparecer los datos criminales y van a evaluar la gravedad de la situación, si es que es realmente un peligro para los canadienses, y ahí puede hasta el ministro intervenir directamente para que el comisario le diga si puede o no recomendarlo. ¿Por qué? Porque ante nada está la seguridad de la vida de las personas, que es el problema criminal. En el caso de que sea una gran criminalidad y todo esto, pues, ahí el oficial, a lo mejor, lo va a detener la persona, igual puede seguir su proceso de audiencia de refugio, pero va a llevar un control diferente, va a tener una audiencia paralela en la cual se desante la inmigración y refugio paralelamente, y puede que, si es realmente un grave problema para el Canadá, entonces tendría que actuar el ministro de Inmigración. Pero esto no va a ser siempre automático que decir, bueno, se tiene un acto criminal, lo van a regresar. No, no lo van a admitir tampoco, porque prevalece la cuestión de explicar por qué tiene temor de su vida y cuidar su vida antes de dejarle la inadmisión solamente por un problema criminal. También, por último, la cuestión del pasaporte. Algunos tienen que llegar con documentos otros para que puedan entrar a Canadá. Técnicamente es válido el llegar de cualquier manera para poder salvar su vida y el documento también, pero si le agarran el documento como tal, pues, sí va a tener problemas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado e informarse bien claramente para que no sufra alguna consecuencia, que la ley le aplique a la persona cuando se encuentra aquí al interior de Canadá. ¡Qué valiosa información la que nuestro director general nos ha compartido en el día de hoy! ¿No es así? De esta forma, CICanada pone a su disposición 24 años de experiencia con un equipo de profesionales certificados por el gobierno canadiense. También le invitamos a contactarnos para más información. Entre a nuestra página web www.cicanada.com y también le recordamos que nos sigan en todas las redes sociales. Y si ya participó en el concurso del día de hoy, recuerde que al finalizar de esta misión tendremos un nuevo ganador. Esté muy pendiente y esperamos que haya sido usted. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a una próxima oportunidad aquí en Visas Hoy. Hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer, de acuerdo a las reglas canadienses, la mejor estrategia, no duden en consultarnos.